Buena mañana, buena mañana, trampamos un este, un pollillo y agarramos el vasito chiquito de mechete, mechete dulce, pero ya me consiguieron carga, pero es bien tarde, apenas voy a desayunar y pues comerla, viene siendo desayuno y comida, este, lo vamos a cargar aquí a, a como se llama este rancho? Por, Portsworth, Portsworth, Georgia, pero pues ya se la saben, vamos a salir aquí bien cromadotes como andamos bien shinies, pero ya se estaba revisando el clima, pero no me aguito, no me aguito, hay que, hay que entrar siempre al cien lados, la cachetra, que creyeron, que se me ha olvidado, de verdad, Ay, pero, fija, déjales, déjales con una bromilla, ya se la saben, el vato desayunó payaso y puras ya, ay, ay, no se me ha olvidado, no se me ha olvidado, desde que, de hecho las bajé, antes de empezar a grabar, las había bajado, nomás así de payas, y ya se la saben, el vato, pues haz, Comediante, comediante, comediante de ese morrillo, este, no se crea, no se crea, no se crea, pero vamos a, vamos a, vamos a, la neta no se, no se ni que vamos a cargar, pero, Al chavo, que polvadera se ve para que lado, qué se, qué es eso que ando allá, es humo, polvo, parece polvo, pero parece humo, Con una maquinilla limpiándola la calle, bueno, a lo que es el, ya limpiando mi camión y mi compa haciendo ese polvadera, hombre, este, vamos para ARKENSA, Vamos a entregar el lunes en Arkansas Así que Me ofreció una carga que iba para ¿Cómo se llama ese rancho? ¿Cómo me dijo? Bueno ahí se quita cerca de Houston Pero nos la ganaron Nos ganaron la carga ya cuando volvió a llamar Creo que nos ganaron la carguilla Y luego no pasaron una para Arkansas Pero a ver si este individuo Me ve o no me ve Que pase o pase yo Pasa yo, pase yo Pero si Vamos para Arkansas Para entregar el lunes Entrego el lunes ahí Y luego De hecho creo que el lunes y el día 13 Hoy es este Quedó ya el día 10 Entonces el 13 El lunes entregamos Y luego ya el lunes pues esperemos Si salgo Pachuco, le dije no, no te preocupes Digo si no Si no sale nada Pachuco ni no Es que mi esposa cumple años Entonces pues quería regresar Así es de que pues Ah, pero pues si no se puede Pues no, ahorita no tenemos el No tenemos, no nos podemos dar el lujo de De como de quien dice agarrar lo que sea para el paso Entonces ahorita vamos a agarrar algo Algo bueno y luego pues ya Como quieran la celebramos hasta el fin de semana A ver si no se enoja Ah, no, no es cierto ya Ya está palabreado con ella Este, pero pues a ver A ver que salta para Para cargar Ayer no les Neta yo creo no les No les terminé de decir bien En el zafarrancho que me metí Neta Es que estaban los árboles O sea lo que eran las ramas Estaban atravesadas en la calle Pero una vez Vi un video de un vato Que se le atoró una rama Lo que fue en medio del camión y la caja Y luego le pegó otra persona Y luego ya le andaba pegando Yo un vato con el cóncavo Mi compa pues iba en la bicicleta Y luego se le ocurre Pararse así en la esquina O sea yo iba dando vuelta Como quien dice a la izquierda Y el vato se le ocurre Pararse ahí en la esquina Este vato me va a dar un todo Porque Ah, qué pedazo Ah, no, se le apagó el samba Me dije Ay, qué amable mi compa No, no, se le apagó el samba Por lo que compita Este Les digo Y casi le pegó con el cóncavo Mi compa cuando se le ocurre A algo que tenga Pues aparte directamente el cóncavo Sobresalí un poquito del cofre Va, un poquito nada más Una leve Y el vato Se agachó Pero cuando se agachó Así Castleta Le pasé rosa Mira, apenas se activó esta cosa Este Le pasé rozando Neta Así como Ah, qué cosa Pues le pité Nomás le pité, verdad Y fíjense Iba a grabar Pero fue así No, no, ahorita Ya cuando me pare Ya relajado Porque no, neta Estaba medio escondidilla Ahí donde descargué Dije No, no, se le meten Una bronquilla Y dije Mejor agarramos el teléfono Por si las dudas Que necesito el teléfono Buscar lo que sea Y Y ya Ya cuando pasó Todo Y ya está El teléfono No lo sé Traía el GPS De 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 la tableta Pero no Neta Que sí estuvo Estuvo extremo Y era así como Casi le pegó A ese vato Y desde una de las cosas Bien fregones La gente se me hizo Bien, bien padre Si pasaban camiones Pero ahí Si había mucho tránsito De camiones Pero la gente Bien cordial Con los camiones Yo creo Ya saben Que si está Medio feito Ahí por ese tramo Y la gente Bien cordial Con los camiones Neta Yo de veces Que prendía la dirección Para vuelta a la derecha Estando el carril Disponible Ahí Se esperaban Y no No fue nada más Una Fueron como Tres Tres Cuatro Que me pasaban chancillas El rato no se metía Yo era así como Que pues Dené mi como Estar el semáforo En rojo De que me sirve O sea Estar estampando Porque pues Si me ponía En medio del carril No le he librado Dar vuelta a la derecha Entonces lo que hacía Me ponían En el carril izquierdo Y dije No, pues digamos Agarramos un doble carril Para dar vuelta Y la gente Bien respetuosa Y dije Acá toda No sé si En un video Ahí en Fort Worth No En Arlington Carrillo En Arlington Y El El Vato Que Ah Pues este Que me he echado Salita Para meterme El vato O sea Estando El O sea Yo estando Así como Que En el video Se ve Que estoy Más pegado A la derecha El vato Se quería Meter a fuerza Así como Que neta Mi compa Que onda Y aquí Se me hizo Bien fregón La gente Bien cordial Así como Que todo Arrata Que si fuera En todos lados Está bueno Calorcito Chocito Norris Que onda Está 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 Pero Disfruten El panorama Se me ha estado Rolando Un machine Con las cosas Esas Machine Bueno Ahora no Ayer y ayer Ayer y ayer No me acuerdo Que días fueron Pero Ahora la neta Si se me ha estado Rolando Machinzote Con lo de las Las viseras Como quiera Ahora si Ya estamos Chilo Vilo Como les decía Ahorita vamos a cargar Y pegamos Juga Lo que fue La defensa La neta Si quedó muy bien Como vi la defensa Acá atrás El vato Me pegó En la trailer Les digo Me pude haber Portado payaso Y haber retomado Con una feria Para que Le quito lo menso Pero digo Bueno Como quiera No fue mucho daño El vato Pues No sé De verdad Se veía Así como que Al principio El vato Así como que Como les he exagerado Dicéndome a mi O sea Ese tonito Ese tonito Así como que No pasó nada Mira no pasó nada Ya 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 Déjalo así Pero Le digo No no Es que Yo sé que no pasó mucho No pasa nada Pero pon atención Le digo Usa mucho tus espejos Es que O sea Bueno al menos yo Cuando vas a dar vuelta A la derecha A la izquierda Cuando vas a dar vuelta Para poder poner atención A mis espejos Me he fijado que Es este Lo hace uno En automático O sea Yo cuando vas a dar vuelta Te memorizas un poquito De lo que está enfrente Volteas a ver el espejo O sea Rápido la volteada El espejo Es nada más Digo que Te gana el nervio Digo que cuando pasa eso Te gana el nervio Y no te concentras bien Como ayer este A todos los otros Como cuerpo Este Ya ven que dicen Que Que bajanle al radio Porque no puedo ver bien Es que no es de que Bajanle al radio Porque Pues se burlan Mucha gente hace eso De que le bajan al radio Porque pues que No ven bien Si no le bajan al radio Es que la onda Es que necesitas O sea Concentrarte O sea Necesitas esa Esa concentración Por eso es de que Bueno al menos yo Yo le bajo el volumen Si voy escuchando música Y voy llegando al área Donde voy a cargar O lo que sea Le bajo el volumen No se si se han fijado Cuando voy reverseando Que voy platicando Lo que sea A veces no se ni Que es lo que digo Porque voy concentrado En lo que estoy haciendo O sea No pongo mucha atención A lo que estoy hablando O a lo que Pues si va A lo que esté pasando De que tengo que escuchar Entonces Yo voy poniendo atención A lo que está a mi alrededor Para no pegarle a nada O sea Es algo nada más Que lo hace uno Como aquí dice Por instinto Pero O sea Pues el batillo Espero y he aprendido Su lección de mi compa Y es que una de las cosas Lo que yo le dije Llego es que Llevatela calmado Llego con paciencia Llego entra El calmadillo Llego no Llego Venías bien recio Llego Venías bien rápido Llego Desde que te di Llego Desde que te vi entrar Llego Me senté en el volante En cuanto me pasaste Le digo Me senté en el volante Porque sabía Que lo ibas a hacer Digo Y si Algo es cuanto me senté Puse el teléfono Aquí arriba Me senté Y luego En cuanto me senté Pues metí Closh Apenas se metió La válvula Cuando le dio Su lleguecillo Y le digo Fue el EV Fue el EV El lleguecillo Que le dio Pero Bueno A donde la regó Mi compa Fue en que yo Como para darse A la fuga No se puede decir El vato Le empezó a dar De reversa Pero cuando le empezó A dar de reversa Lo que fue la esquina De la caja esta O sea Como está muy fuerte Pues está muy fuerte Ese pedazo Pues no Venga cuenta Que el vato Le empezó A dañar más su caja Entonces era así Como que Ay mi compa Si no le hubiera dado Doresta Si no le hubiera dado Para atrás Yo digo que Ninguna de las dos cajas Hubiera recibido el daño Que lo que ocasionó después Entonces Doresta les digo A lo mejor Entre con calma Doresta Aunque la gente Se desespere O sea Yo me he desesperado Con gente así Como que Ahora mi compadelo ¿Verdad? Pero pues ya Después de ratillo No se las hago de emoción Ni nada Nomás es como Ah este vato Como aquelito Pero Ya después Bueno pues a lo mejor El vato anda aprendiendo A lo mejor El vato pues anda buscando Algo Lo que sea Entonces ya se relaja Bueno Al menos ya ahora Ahora es lo que hago Antes ya era bien desesperado Pero ya ahora Esto es como nada Tranquilo Respira Respira Alberto Es que es un apodo Para los que no sabían Este Pero respira Alberto Relájate Tranquil Entonces Es lo que hay que hacer Respira Relájense Los que andan aprendiendo Este Y pues Acusados ahí en las vueltas Está mucho pegado En las vueltas Bueno este Ya nos dieron Ya nos dieron puerta Vamos a Vamos a estacionarnos Aquí está medio apretadillo Acá Y la neta no No me voy a poner Sin dolor Está medio apretadillo Acá en este asunto Así es de que Por eso puse el teléfono ahí Lo quite para ir a Firmarme y todo Pero Dije No me había apretado Pero dije No quiero andar estorbando Desde que Para agarrar el teléfono Más que ahorita ese vato No sé que anda haciendo Como que parece que se quería Aventar una 1 No sé que quería hacer Voy a agarrar la rampa 3 Pero Parece que hay una trail ahí Mira esa caja Tiene Tiene tres ejes Es que es un contenedor Me imagino yo que Va a andar bien pesadote ese vato Es que ahorita yo creo Se vino así de frente Y lo Se metió para allá Y le va a ir a reversa Pero ahí Ahí la se Ahí la se Es que Como no ve Miren No ve acá en la esquina No sabe si le va a pegar Entonces mejor se detuvo Un poquillo Se asomo Y ahí va otra vez Ya de reversa Más de que yo si necesito Ah No No Si necesito Me meterme un poquito más para allá Por si lo das Para Para librarlo Shida Me parece que la doña Venía conmigo Pero no Ah La burra A poco le pegó Y le pegó a la caja De aquel lado Ah No 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 le pegó Que se dio un golpe Pero no Se me hace que nomás fue donde frenó No eh No No creo que le había pegado Bueno Si no le había pegado Mira 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 Si está Así que vamos a la Vamos a la De aquí A Shoxy Torner Es para terminar La primera La cajilla Está muy metida Ah le falta un poquito vamos bien que se oye? se oye como un golpe entonces como tuk 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 donde esta? y sin editar eh, sin editar no se la saben como las aviento osea de payasilla, de payasilla ay memo, ay memo, ay no lo alcanzo bueno si lo alcanzo, no alcanzo ahhh no se suelta ahi esta, sin editar, sin editar ah se puso borroso, pero ya esta grabando asi ahi esta, ahi esta ah estan clavando la carga a este vato estan cargando la carga estan clavando la carga mi compa asi vi en la confirmacion en la confirmacion dice que que van a asegurar la carga de ellos y que necesitamos 4 bandas osea bandas para, no bandas del bailongo, pero si y nada mas dejen que los carguen y pegamos fuga esta es la señora que pensé que les dijo que me iba a decir algo ah mira ese es el que les dijo que que trae 3 ejes pero pues puro peso pesado ese es una morrita no es una chava la que la trae pero es el que les decía ahorita que trae 3 ejes pero yo creo mas ching peso le van a echar a ese no cuento ah pues para que trae los 3 ejes digo que si si le echan bastantillo mas bien yo creo porque cae todo el peso sobre el sobre el contenedor ese esta chido esta chido ahi va la maniobra la morrilla esta chido esta chido ya nos cargaron mas o menos se levantaron como una horita cargaron un vato que estaba aca y lo es de aquel lado y luego ya me cargaron a mi mas que voy a ver a ver que es lo que me echaron y como lo echaron para ver si acomodo los ejes de todas maneras peso de la neta casi siempre cuando peso arriba de las 38 o 40 mil libras llevo el peso por si las dudas este déjame le echo un ojo porque mas o menos miren la carga esta al tercer panel que es mas o menos donde traigo los ejes ahorita bueno un poquito mas atrás entonces nomas vamos a ir a asomar a ver como esta como esta como a aca mijo orale potana como estan pesados eh yo nomas llevo al frente llevo pues yo creo igual que aqui 6 y 6 ahi enfrente creo yo le pregunte que llevaba pero no le entendí a la muchacha eh no le entendí que llevaba este lo que voy a preguntarles que fue lo que pusieron enfrente a estas maletas porque no la ah pues yo creo que la aseguraron así miren ahhh jajaja hay que tener cuidado de estas maneras entonces un 6 enfrente 6 atrás estos si que estan si ahi queda perfecto eh tome a menos voy a llegar a pasar por si las dudas porque si no no va a ser de malas si no va a ser de malas si no va a ser de malas entonces como andan queriéndose a regresar de que lado pero queriéndose cerrando puertas revisando revisando carreguras de ahi este rato se quiere meter de se quiere meter ahi enfrente pero no se la neta no se porque no la hace este no esta tan tan apretado ahi enfrente mas bien se debe haber metido para aca enfrente y luego ya no mas reversarse este no mas que pues hay unos pasos que les gusta batallar de repente oh y ahorita tambien el sello estaba equivocado no estaba no era el sello este era terminacion 92 y el que me apuntaron era 9 93 si bueno por un numero le andan errando ahora si ponemos candado o que ya tengo ratillo con mi candado se me hace que nosotros se había mostrado este no es el miedo que me vayan a echar algo mas bien es el miedo que digan no es el miedo que me vayan a bajar algo sino el miedo que me echen algo asi que como van a decir vierro vierrin vierro bueno gente ahora si buena mañana buena mañana ahi quedan unos en los espejos jaja es que me vienen los espejos se vea botana este voy a vamos a comprar un poco de comida a Shuxito hello good morning vamos a comprarle comida al Shuxito Norris y si porque ya veo el bato ya me veo con cara de de que rollo porque trabajas pues este mas que hay una mucha sencilla de grabar entonces como andaba media atrasada en los videos tambien lo que voy a hacer voy a unir lo de ayer con lo de hoy igualmente va igual que el de el que voy a subir hoy hice lo mismo pero era por lo mismo que ando bien atrasado con estos vatos tienen todo atravesado mis compas bueno es que ando buscando la comida para perros pero vamos a echar lo que tenemos que echar ya compramos lo que tenemos que comprar este es el aroma que yo uso es el de Tide Febris no me estan pagando por el comercial no les estoy dando comercial nada mas es para los recomiendo porque huele muy rico este yo tambien uso este para de pinitos y luego usamos ah donde esta el otro ah se cayen a nosotros pero bueno uso lo que son esos el Black Ice y lo que es el de New Carson de los azules uso esos tres ah ya estan nosotros miren este no habia del del Black Ice no habia del Black Ice asi es de que compre eso y luego pues compre Axe compre White Peas siempre traigo White Peas este para limpiarme las manos la cara este y otras partes del cuerpo que no puedo decirles osea pues cuando uno al baño no la neta ahorita la neta se me olvido comprar de cloro siempre osea compro de cloro para darle una limpiadilla a la taza dicen que pues en realidad no hay muchas bacterias en las tazas pero ah nunca esta de mas cuidarse este pero si eso es lo que compro tambien compre ahorita unos pantalones cortos ahi los tengo compre tres porque estaban en especial ah yo la neta aquí compro mi ropa en Walmart me vale gorro este no se si como que me gusta andar muy pipi disnice ni nada asi es de que compro ropa barata me dura la ropa barata y la ropa cara me dura igual asi es de que este no se muy especial de adelante con la ropa ah andaba buscando camisas pero no camisas si no no habia no habia chidas habia puras como de tela de esas asi como tipo de como tipo de tela de garra no entonces no no me gusto no me gusto tambien le dimos una limpia la gota ahorita la la tremendicia bacachatana pero pues vean como esta el cielo de eso esta cayendo brisita eh esta cayendo brisa y eh pero pues la teniamos que limpiar ahorita me agarro me agarro lluvia ayer mas de que estaba bien cochina la carretera porque andaban los los que traen los pues si los troncos no los que andan acarreando troncos y pues ya vean que ellos andan ahí en el odazal andan en la tierra y practicamente se enjuagaron y pues todo se todo se todo cayo sobre mi no bueno sobre el camion entonces dije nada ahorita me puse a limpiar en la mañana donde viene a coloradote por eso mismo eh espera dijo como quiera nos hace falta el ejercicio asi que ultimamente he estado he tratado de andar un poquito mas en acción vale pues limpiando la limpiamos la limpia antier y luego pues ayer me llovió en la tarde y ahorita la volvimos a limpiar en la tarde va a volver a llover y luego en Texarkana va a estar lloviendo que es donde voy a entregar pero la voy a tratar de pulir a ver si se arma hemos llegado aquí a Texarkana todo el camino he venido queriendo subir el video desde que salí de Guadalmar en la mañana ya son las 5.48 este pero les tengo dos malas noticias y una buena no les tengo una mala y una buena la buena que no me llovió llegamos bien cromados pero la mala que ya nos andamos quemando de hecho el tablero ya no sirve ya se apagaron todos los los manometros no funciona ninguno no funciona ningún foco y luego ahorita de hecho desarme este también pues este lo arranque la fregada este lo arranque y luego pues quite este primero quite este verdad porque aquí fue donde vi el humo salir y se fijan esta apagado y luego ya vi el humito ese entonces más o menos no quiero meter los dedos porque todavía tiene corriente no se no le he podido quitar como aquí a esta altura tenía un pedazo de plástico entonces no se si haya sido esa la causa pero osea quien sabe entonces ya quite el manometro y puede haberse donde esta todo flameado pero pues si fijan llegó pues hasta acá llegó la lo que fue la pues llegó que fue la lumbre todo hasta acá la corriente no se que habrá sido pero si se fijan ahí todavía tiene corriente ahorita le le quite los fusiles le quite dos relays que pues supuestamente son los del bueno estos ya los había quitado anteriormente verdad porque me andaba fallando me andaban fallando estos dos estos dos manometros me andaban fallando entonces ah pues los calé los quitéis se apagaron osea entonces supuestamente el tablero ya no debería tener corriente pero aún tiene corriente entonces ahorita metí el dedote no se me quemó miren esa la quemadilla nada dale osea no fue así como me quemo ni nada osea nada fue así como acá nicoica todavía tiene corriente entonces me me esta dando miedo ahorita nomas voy a ir agarrar el huevo a comer pero para comérmelo aquí en el camión neta no se que paso no la neta no se que habrá pasado estaba aquí sentado y luego ya me iba a arrancar metí la válvula cuando saque ya va porque metí la válvula y luego no acomode las aguas dije ah déjame acomodo las aguas compre aguas se me olvidó comprarlas en walmart y dije no dije déjame las acomodo y saque la válvula bien rápido y eso empezó a agarrar este fuego la neta no bueno ahorita huele huele bien machina quemado pero pues no ya lo que bueno lo primero que iba a hacer dije de nada me va a servir darle con el extinguidor entonces lo primero que me fui a hacer fue a dije no hay que las baterías dije iba a apagar el camión y luego no llevaba la llave porque pues esta si se fijan puedo quitar la llave entonces la quité porque fuimos a caminar agarré una botana dije no déjame quito la llave no ya cuando me subí las puse en el asiento y luego no pues no llevaba la llave las quería agarrar y lo este pensando que estaba jugando no pues yo lo último lo agarré y lo aventé para la cama le dije quédate y viene otra vez a querer jugar pensando él pensando que yo estaba jugando agarré las llaves y luego a punto de apagarla dejó de aventar humo entonces dije no dije ya estuvo entonces ya le abrí lo que fue el manómetro ya vi que pues no ya la neta ya estaba apagado mejor ya no apague la troca dije no dije no no vaya a andar pero dije no dije déjame la apago para revisar bien y no ya la apague le di una revisadilla toda que no estuviera nada prendido le sopleteé para ver si no salía más humo este pues con el dije me preparo con el extinguidor en caso de algo que que quiera agarrar fuego a ver como le hago para cancelar todo el tablero quité los fusibles pero dije no es que ya con eso no tener corriente ahorita que llegué aquí dije a ver a ver si que es lo que se ve a ver como se quemó y luego no salí el plastiquillo ese y luego ya cuando le di con el dedo cuando ah hijo y luego vi o sea se hace cuenta que si le paso el dedo se ve como 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 arde entonces pues dije ay bueno entonces ahorita pues estoy preocupada de ello que quiera agarrar que quiera agarrar este fuego ahorita pues la neta voy a dormir con la troca apagada nada más ahorita pues que tomas que baje porque yo voy a hacer calor no está muy caliente es lo bueno está nublado entonces no está muy muy caliente entonces si voy a poder dormir con el camión apagado pero pues lo bueno que anduvo eh porque este también se quemó no se fijan ahí se ve como como se derritió este este asunto así debería de estar está como derritido como que se quemó de hecho esta parte de aquí de esta parte está calientillo eh se siente se siente se siente como está caliente donde sigue haciendo sigue haciendo corto ah lo que quiero lo que tenía pensado hacer era desarmar todo no desarmar bien el tablero quitarlo todo bien para ver si algo algún cable no estuviera haciendo pues este tierra por atrás pero no yo digo que ah donde está el plastiquillo neta aquí donde dejé el plastiquillo era un plastiquillo neta digo que fue eso no se como llegó ahí ese plástico parece como que son de estos de aquí de los de los mismos manómetros pero no se como llegó ahí ese plástico la neta digo que fue lo que pasó que a lo mejor estuvo raspando con el mismo la misma vibración estuvo raspando estuvo raspando hasta que pues hizo hizo tierra pero oye no la neta me sacó un susto no se llenó así se llenó de humo traigo un perfumito ahí arriba no se si lo ven ese ese que está ahí de hecho ahí se ve está chorreado de los de los se ve como está chorreado de los de los atomizadores que traigo este el perfumillo ese si se fijan ahí como esprayó entonces yo creí que fue empecé a ver humillo y a veces si se ve verdad pero no no sé ya que lo voy viendo ya lo vi bien les digo apenas me iba a arrancar de hecho me iba a levantar me iba a levantar para agarrar el lo que fue la para agarrar las aguas pero no no sé ya cuando qué onda que es eso que no ya empecé a ver el humo y luego que no hallaba las llaves y lo este que pensó que estaba jugando y ahora les digo las tenía en el asiento pero pues ya lo bueno que no no pasa mayores les digo ahorita voy a agarrar una botanilla me voy a regresar al camión este y a ver a ver cómo continúa ahorita los sigo teniendo al tanto les digo ahorita voy a caminar a shock voy a comer y luego ya desarmó todo el tablero a ver qué a ver qué se ve a ver qué es lo que le hallo o sea quiero asegurar nada más que no me voy a quemar durante el camino que no voy a agarrar fuego en el en el camino ya cuando va a regreso bajo una aplicación para la velocidad y pues a la antigüita va vengo tanteándole con la revolución así pues puro puro sonido lo bueno que pues o sea en realidad las revoluciones las usaba yo creo a lo mejor nada más para bajar los cambios pero para subir bueno ni para bajar o sea que ya ya la conozco mi camión entonces ya sé cómo se escucha a revolución a las revoluciones que deben de ser ¿no? este pero pues si no la verdad es que ah qué susto te me puse ahorita a mí lo que me preocupaba que que se fuera a apagar el camión sentía como que ya nada tenía potencia ¿no? o sea de luz pero no lo primero lo que traté dije no abrí la caja de herramientas dije no ahorita quito las baterías desconecto la batería para que ya no no tenga más corriente y luego ya lo apago porque que de nada va a servir quererlo apagar y luego y luego o sea pues va a seguir ardiendo bueno fue lo que yo pensé no es que no es que va a seguir ardiendo y que no van a desconectar las baterías pero les digo y en eso de repente sí de repente dejó de humear porque se estaba oyendo una alarma de la esa de voltaje bajo y de repente se apagó la la alarmilla dije acá me dijo ¿qué onda? y luego ya dejó de humear y creo que se me hace que ya se apagó y luego no sé les digo ya fue cuando quité el manómetro siempre evitó flameadillo ahí pero ah la neta que nervios y no quería apagar el camión pero no ya vi que pues sí sí anda no tiene no le afectó nada lo del tablero ni en la velocidad ahí yo pensé que dije uy se me hace que ni la tableta va a funcionar pero no no sí sí funcionó sí sí detectó bien el lo que fue la aplicación este sí fíjale de hecho apenas ya lo estoy abriendo pero fíjale sí sí me detectó ah pues aquí ahí estaba parado en meridian mississippi llegué se dice y luego ya todo esto lo manejé entonces sí detectó la velocidad pero pues no lo no pues no yo creo que se fundió ahí toda la tablilla yo que ya se se terminó de fregar no creo que tenga regla a ver cuánto me sale esa cosa de neta que yo creo va a estar carito si lo que es la pura los plásticos o sea está eléctrico como 230 dólares entonces esa cosa eléctrica quién sabe cuánto sale me dice un copa y se agarra la de jonque pero pues a lo mejor y si yo lo yo fue lo que pensé dije no hay que si se quemó fue por a lo mejor por vieja no algo pero no a mí se me hace que el plastiquillo ese estuvo haciendo vibración y estuvo vibrando estuvo vibrando de hecho se cayó el plastiquillo no lo alcancé a sacar quiero verlo a ver si está como quemadón por eso quiero desarmar todo ahí para verlo a ver si está quemado yo digo que si está quemado si se ve así como derretido lo que sea es de que estuvo estuvo raspando ahí hasta que hasta que lo fregó es que estaba viendo aquel W900 una chulada una chulada pero bueno pues ahí ahorita les comento a ver qué es lo que más vamos a hacer a ver qué rollo a dormir se ha dicho ya voy a tirar la neta ahorita ya ya cenamos ya este la neta se anda aguita ahí por lo del tablero así fue así como que no me lo no me lo esperaba la neta ahorita ya no lo revisé nomás en E me relajé me puse a ver este Netflix un ratillo y la neta si me relajé un rato ah miren aquí está el plástico y yo que les decía este era uno parecido así como a este entonces me dice que fuera como que estaba raspando es que estaba atorado bien curioso y luego como que estaba raspando la neta ya ni abrí ni nada ya mañana ya mañana hago eso ah empezó a llover eh no sé si se alcanza a divisar que empezó a llover poquillo pero mañana quiero darle una pulida a ver si espero y no espero y deje de llover supuestamente el uno no va a estar lloviendo así es de que esto me lo voy a dar una pulidilla mañana así es de que espero y mañana tener un poquillo de contenido de prendida de pulir ¿no? este pero pues mi gente ahora sí hasta que vamos a dejar con el video la neta ya se la saben déjenle que el marro cae bien perrote como siempre este la neta pasando aguita ahí va pero pues eh es lo bueno que no no pasa mayores no se quemó ni nada no prendió fuego no me agarró dormido este no me agarró mientras andaba en la tienda así es de que pues gracias a dios no no pasó nada de eso como que Chuxito se había quedado aquí encerrado solito porque a veces sí me ponía a pensar digo y se agarran a fuego así como que no pero eso a veces nos vamos a entrar a la tienda y salgo en caliente wey me baño volada porque pues sé que él está aquí solito ¿no? entonces ahorita cuando me pasó pues lo primero que pensé dije y lo bueno que no lo bueno que nos pasó o sea estando aquí los dos este que no que no pasó mayores ¿no? pero pues mi gente ahora sí ya se la hacen hasta que vamos a llegar con este video les he estado dejando a Kai Machine en marro con los comentarios la neta una disculpata por no ahorita la neta me voy a poner a contestar comentarios es que es la misma historia todos los días siempre que les digo lo mismo este pero ahorita sí me voy a poner nomás que me dio para abajo un poquillo pero pues la neta que se le han dejado carciota con los comentarios se les agradece pero mi gente ahora sí hasta aquí vamos a llegar con este video echen las ganotas mucho cuidadito disfruten su fin de semana bye bye